Que traza mi perro, vas a pagar lo que me debes o te voy a volar pinche deudor de mierda wey Te voy a partir en cachitos tan chiquitos que nadie te va a encontrar Porque estabas bien chingón pidiendo dinero sabiendo que eres un arrastrado mendigo Pobretón que no tiene para pagar Esas palabras son las que utiliza para cobrarme mi mamá Lo bueno que mi mamá nunca me cobra porque no tengo deudas con ella Porque no tengo mamá Pero también podrían ser las que utilizaban los miembros de varios call centers Que ya fueron suspendidos y no me refiero a los call centers de Electra y Banco Azteca Que en algún momento fueron clausurados pero por otro motivo Las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México Anunciaron la detención derivada de múltiples denuncias de ciudadanos Principalmente mujeres que pedían préstamos de manera muy fácil en aplicaciones de celular Y los intereses eran enormes grandototes wey Que no se podían liquidar Y cuando pues algunos si terminaban de pagar su deuda Aún así le seguían cobrando Siempre les he dicho que lo fácil pues trae engaño La vida no es fácil Y así lo comprobaron quienes acudieron a la autoridad para denunciar los cargos excesivos Y las maneras tan agresivas e intimidatorias que utilizaban estos call centers Para cobrar deudas que ofrecían a través de estas aplicaciones de celular Que si las tienes ahorita te las voy a decir Te recomiendo que las desinstales Ni madres wey Ya que los agarraron me voy a poner a pedir prestado Al fin que ya no hay quien cobre Las aplicaciones son Quick Money Pro Mister Préstamo Dinero Ya José Cash Fuzz Money Ok Crédito Avalcred Lana Hoy Full Pago Creditopia Préstamos México Credit Familia CH Bureau de Crédito Credit Plus Main Line Crédito Lana Keo Préstamo Vamos Gato de Préstamo Graifus Crédito Sueño Limón Cash Y Guayaba Cash También quien se le ocurre pedir dinero con esos nombres En la Ciudad de México fueron detenidas 27 personas en 5 inmuebles en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez Y en el Estado de México fueron detenidos 32 sujetos que seguramente solamente son empleados wey Gente desesperada que buscaba chamba, que buscaba trabajo y encontraron es Las autoridades seguirán con la investigación que busca terminar con estos negocios de montadeudas Porque solo pueden cobrar así de culeros los de Electra, Coppel y todos los bancos de México ¿A poco no? No, villero, yo en esos call center la neta es que aprendí a hablar como hablo Antes en la colonia me decían el presa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!